Hola, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con los métodos de integración y nos vamos a concentrar un método, en realidad en la primera mitad de un método, se llama el método por sustitución o cambio de variable. Este método, así como el método de integración por partes está fundamentado en la regla de la derivada del producto, el método de sustitución está fundamentado en la regla de la cadena. Entonces recordemos que si tenemos dos funciones derivables y que se pueden componer, digamos f y g, entonces si yo las puedo componer, la derivada de la composición es la derivada de f evaluada en g, o compuesta con g, multiplicada por la derivada de g. Esta regla la vamos a usar más adelante y pues conviene tenerla presente. Ok, entonces voy a comenzar directamente con el teorema del método de sustitución y formalmente dice lo siguiente. Vamos a considerar dos intervalos, i y j intervalos, aunque bueno, en realidad no tienen por qué ser intervalos, pueden ser regiones de r. Y vamos a considerar una función g definida en i con codominio j de clase c1. Les recuerdo que esto significa que es derivable y la derivada es continua. Y por otro lado vamos a considerar una función f minúscula definida en j con codominio r. Cuando yo lo pongo de esta manera, lo que deduzco es que yo puedo componer f y g, ¿sí? Y a esta función f le voy a pedir que sea continua. Muy bien, entonces el teorema me dice que la integral de g de a a g de b de la función f, lo voy a dejar ahorita así, nada más expresada, f, es igual a la integral de a a b de la composición f con g multiplicando a g'. Y esto es cierto para cualquier intervalo cerrado y acotado en el dominio de g. Equivalentemente, si lo queremos escribir ya con las dx que solemos poner dentro de los intervalos, esta formulita lo que nos dice es que la integral de g de a a g de b de la función f de u de u es igual a la integral de a b de f evaluada en g de x por g' de x de x. Y nuevamente, esto es cierto para todos los intervalos a, b dentro del dominio de mi función i. Muy bien, entonces pues vamos a demostrar este teorema. Y para ello, comencemos con recordar el teorema fundamental del cálculo, la primera, el primer teorema fundamental del cálculo, que nos va a decir, en este caso particular, dado que la función f es continua, pues entonces va a existir una función f mayúscula, definida en el intervalo j con dominio r, que va a ser antiderivada de f, ¿sí? Una antiderivada de f. Y pues esto quiere decir que f es igual a la derivada de f mayúscula. En otras palabras, esto me va a permitir calcular la integral de g de a a g de b de la función f minúscula vía la antiderivada o primitiva. ¿Cómo se hace eso? Pues recuerden que si aquí dice g de a g de b, pero piensen que esto pues es un valor c y este es un valor d. No se deben confundir. Y lo único que estoy haciendo es integrar esta función f minúscula. Si yo sé que f minúscula es continua y existe esta antiderivada, pues entonces esta integral es simplemente f evaluada en el límite superior, es decir, en g de b, menos f evaluada en el límite inferior, que en este caso es g de a. ¿Sí? Ok. Entonces voy a pasar esto para acá y le voy a poner un nombre. Esta igualdad va a ser la igualdad a mayúscula. Muy bien. Ahora, por otro lado, como la función f mayúscula es derivable y la función g minúscula también es derivable y de hecho se pueden componer, entonces f compuesta con g, su derivada por la regla de la cadena que recordé al inicio va a ser f' compuesta con g que multiplica a g'. Pero, ¿quién era la derivada de f mayúscula? La derivada de f mayúscula era f minúscula. Entonces, la derivada de esta composición en realidad es la de f minúscula compuesta con g que multiplica a g'. ¿Qué deducimos de aquí? Pues esto nos garantiza que la composición f mayúscula con g es una antiderivada de la función que tenemos aquí. Entonces, es una antiderivada de f compuesta con g que multiplica a g'. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues yo ya conozco una antiderivada de esta función. Entonces, yo puedo integrar esta función a través de la antiderivada. Es decir, que la integral de a a b de esta función, la voy a poner f compuesta con g por g', que con la notación de los dx no sería otra cosa más que la integral de a b de f evaluada en g de x por g' de x de x. Pues como yo ya sé que esta función tiene una antiderivada, entonces estas integrales, que son la misma, no son otra cosa más que la función antiderivada que es f compuesta con g evaluada, bueno, f compuesta con g en x evaluada de a a b. Es decir, f de g de b menos f de g de a. Y si se fijan, este valor es exactamente el que teníamos aquí arriba. Es el que teníamos en la ecuación a. ¿Sí? Son exactamente el mismo. Por lo tanto, el valor de esta integral es igual al valor de esta integral. ¿Sí? Entonces, por a concluimos que la integral de a b de f de g de x por g' de x de x es igual a la integral de g de a a g de b evaluada, perdón, de la función f de u de u. Y eso es justo lo que nos pedía demostrar el teorema. Para terminar, simplemente quisiera observar dónde usé yo la hipótesis de que la función g fuera de clase c1. Eso lo usé aquí, en esta parte. Fíjense, uno de los corolarios al primer teorema fundamental del cálculo que me decía, si tú conoces una antiderivada de una función, entonces la integral la puedes calcular vía la antiderivada. me pedía, pues, que esta función fuera continua. Y para que este producto fuera continuo, pues, basta garantizar que la g' es continua, porque yo ya sé que f es continua, g es continua porque es derivable, entonces, esto va a ser continuo, y si esto además es continuo, el producto es continuo, y ya no tendría yo ningún problema. Ok. Dicho esto, pues, terminamos la prueba del método de sustitución. Ok. Vamos a... antes de empezar con los ejemplos, quiero observar que este teorema se puede usar de dos maneras distintas. Lo voy a poner como una observación. Entonces, el teorema de sustitución o el método de sustitución se puede aplicar de dos maneras distintas. La primera, la primera, es si tenemos, si queremos integrar una expresión de la forma de la forma, digamos, integral de a a b de la función f de g de x por g' de x de x, y no sé cómo hacerlo, pues entonces, yo lo que puedo hacer es usar el teorema y reemplazar y reemplazar, bueno, se sustituye para que no, g de x por una nueva variable, digamos, u y g' de x de x por du. Y con esta sustitución lo que hacemos es aplicar el teorema de sustitución o de cambio de variable que nos va a decir que esta integral va a ser lo mismo que integrar de g de a a g de b la función f de u de u. ¿Sí? Entonces, esta primera forma lo que nos dice, si tú tienes una expresión de este estilo y no la sabes integrar, pues tú, haciendo este tipo de sustituciones, la puedes convertir en una expresión de este estilo que quizás sea más fácil de integrar. Esa es la primera forma. La segunda forma es al revés. Ahora, supongamos que tenemos una expresión, supongamos que queremos integrar una expresión de la forma integral integral de c a d de f de u de u y entonces lo que, supongamos que queremos integrar esto pero no se puede, está muy difícil. Entonces, lo que hacemos es cambiar la variable de integración u, entonces se cambia o se sustituye la variable de integración u por una función de x que en este caso la vamos a llamar g, ¿sí? Entonces una función de x. Concretamente, pues lo que hacemos es hacer u igual a esta nueva función g de x que, bueno, tiene que ser de clase c1, la de u se va a convertir en el g prima de x de x y g de a va a ser c, o sea, tenemos que encontrar un valor a tal que g de a sea igual a c y un valor b tal que g de b sea igual a d. Si logramos encontrar esta función g y estos valores, entonces esta integral que teníamos la vamos a poder convertir vía el teorema de cambio de variable a una integral de la forma a a b donde a pues sería g a la menos 1 de c y b sería g a la menos 1 de d. ¿De qué cosa? Pues ahora de una función de la forma f evaluada en g de x por g prima de x de x. ¿Sí? Entonces justo este es el camino contrario. Nosotros aquí teníamos una expresión de este estilo y la integramos convirtiéndola en una expresión de esta de aquí. La segunda forma en la que se puede usar es cuando nosotros partimos de una expresión de la forma f de u y como no la podemos integrar la convertimos en una expresión de este estilo que suponemos nos va a ser más fácil de integrar. Ok. Entonces a grandes rasgos estas son las dos formas en las que se puede aplicar el teorema de sustitución. Nosotros nos vamos a concentrar en estos momentos en este camino de aquí para acá vamos a ver varios ejemplos vamos a ver cómo podemos transformar este teorema en un método para calcular integrales indefinidas y bueno en los siguientes videos vamos a ver más ejemplos de este camino. Más adelante nos concentraremos en el otro. ¿Sí? Se parecen pero no son el mismo. Muy bien. Entonces para ver más ejemplos del primer camino comencemos por alguno muy sencillo entonces ejemplo queremos calcular la integral de a a b de la función seno a la quinta de x por coseno de x de x entonces pues hay que ver la expresión que queremos integrar y ver si es de la forma f evaluada en g de x por g prima de x y aquí pues si nos acordamos que la derivada de seno es coseno pues como que ya aparece naturalmente una función g ¿Quién sería esa función g? Pues g de x sería igual a seno de x g prima de x sería igual a coseno de x ¿Y quién sería la función f minúscula? Pues como tenemos seno de x a la quinta es decir g de x a la quinta naturalmente podemos pensar que la función f en u sería u a la quinta ¿Ok? Entonces una vez hecho este análisis podemos aplicar el método de sustitución de manera que la integral de a a b de la función seno a la quinta de x por coseno de x de x nosotros la podemos una vez que le dimos nombre a todas estas funciones no es otra cosa más que una expresión de la forma una integral de la forma de a a b de la función f evaluada en g de x por g prima de x de x ¿Sí? Aquí debe estar claro que por ejemplo aquí está g prima de x es el coseno de x la función seno de x es la función g de x que aparece aquí y por otro lado la función f de u que es u a la quinta pues es justo este exponente quinto que está aquí Muy bien Entonces ya que la pudimos expresar de esa forma aplicamos directamente la fórmula de sustitución Entonces la fórmula de sustitución que me dice ah esta integral yo la puedo ver como una integral de la forma de g de a a g de b de la función f de u de u es decir ¿Quién era g? La función g era seno de x en este caso g de a sería seno de a de la misma manera g g de b sería seno de b y la función f de u pues es u a la quinta Muy bien Ahora esta función ya la sabemos integrar esta función se integra como u a la 5 más 1 entre 5 más 1 evaluado de seno de a a seno de b Esto no es otra cosa más que u a la sexta entre 6 evaluado de seno de b a seno de a o ya para terminar pues sería un sexto que multiplica a seno a la sexta de b menos seno a la sexta de a y con esto completamos el ejemplo la integral que queríamos calcular es exactamente esto de aquí Muy bien Primer ejemplo El segundo es uno que ya habíamos calculado pero quisiera hacerlo de nuevo para hacer una observación Entonces el ejemplo es calcular la integral de a b de la tangente de x Si recuerdan nosotros calculamos esto cuando vimos la derivada logarítmica y en realidad la derivada logarítmica no es cuando integramos vía la derivada logarítmica no es otra cosa más que el teorema de sustitución Entonces quiero hacerlo nuevamente para enfatizar en ese detalle Entonces observen que esta integral pues no es otra cosa más que la integral de ab de seno de x entre coseno de x de x y aquí pues nuevamente aparece naturalmente una función g que sería la voy a poner aquí hacemos g de x igual a coseno de x ¿quién sería la derivada? Pues la derivada de coseno es menos seno de x y si se fijan aquí tenemos 1 entre coseno de x es decir 1 entre g de x lo cual naturalmente nos dice que entonces la función f que deberíamos buscar es 1 entre 1 ¿sí? Una vez hecho este análisis pues regresamos a lo que teníamos aquí arriba y podemos reexpresar todo lo que tenemos aquí de la siguiente manera pues tenemos la integral de a a b eso no cambia observen que si bueno si g' de x es igual a menos seno de x entonces seno de x es igual a menos g' de x entonces lo voy a poner así menos g' de x entre g de x primeramente de x pero que habíamos quedado que 1 entre u era f de u entonces 1 entre g de x es f evaluada en g de x entonces esto de aquí es igual a menos voy a sacar el menos la integral de a a b de la función f evaluada en g de x eso corresponde a 1 entre coseno de x entonces f evaluada en g de x por la derivada de g y esto de x nada más para que quede claro déjenme aquí marcar con colores este 1 entre coseno de x es justo el f de g de x ¿sí? esta parte de aquí y por otro lado el g' de x pues sería el menos seno de x mejor le pongo aquí el menos para que quede claro muy bien ya que llegamos a la fórmula del teorema de sustitución pues simplemente aplicamos el teorema entonces por el teorema esto sería igual a la integral de g de a a g de b de la función f de u de u es decir la integral de g de a a g de b de 1 entre u de u y nosotros sabemos que la integral de 1 entre u de u pues es el logaritmo del valor absoluto entonces déjenme bueno aquí lo pongo entonces esto de aquí sería igual a el logaritmo del valor absoluto de u evaluado de g de a a g de b pero ¿quién era g de a y g de b? pues g de a era coseno de a y g de b es coseno de b entonces esto de aquí sería el logaritmo del valor absoluto de u evaluado de coseno de a a coseno de b que no es otra cosa más que logaritmo del valor absoluto de coseno de b menos logaritmo del valor absoluto de coseno de a y con esto terminamos el ejemplo si se fijan es la misma expresión a la que llegamos vía la derivada logarítmica solo que aquí hicimos énfasis en que esa parte de la derivada logarítmica no es otra cosa más que el teorema de sustitución aplicado a la función f igual a 1 entre 1 si eso es lo que está sucediendo en la derivada logarítmica ok el siguiente ejemplo se parece al que acabamos de ver y dice lo siguiente pues calcular la integral de a a b de 1 entre x logaritmo de x de x muy bien pues a ver hay que ver esto de aquí ver quién sería nuestra función f quién sería la función g dónde está la derivada entonces fíjense que aparece por aquí la expresión logaritmo de x y quién es la derivada del logaritmo de x pues la derivada es 1 entre x entonces pues esto naturalmente nos dice ah mira esto es igual bueno lo voy a escribir otra vez la integral de a b de 1 entre x logaritmo de x de x lo voy a escribir como la integral de a b de 1 entre logaritmo de x por 1 entre x de x visto de esta manera aquí tengo mi función g y aquí tengo su derivada me faltaría la función f pero nuevamente pues la función f debe ser 1 entre u f de u debe ser 1 entre u para que esto sea f evaluado en g de x lo escribo entonces g de x sería logaritmo de x esto implica que g prima de x es igual a 1 entre x entonces ahorita ya resolvimos quién es esta expresión y quién es esta expresión por último hacemos f de u igual a 1 entre u y ya tendríamos que aquí lo que está sucediendo es f evaluado en g de x una vez hecho este análisis pues esto ya se convierte en la integral de a b de f evaluado en g de x por g prima de x de x y por lo tanto podemos aplicar el teorema de sustitución entonces déjenme encerrar todo esto en una nubecita y continuar entonces esta integral que nosotros queremos calcular vía el teorema de sustitución se convierte en la integral de g de a a g de b de f de u de u y qué es eso pues eso es la integral de logaritmo de a a logaritmo de b de la función f de u pero f de u era 1 entre u y cuánto era la la integral de 1 entre u pues la integral de 1 entre u es nuevamente el logaritmo del valor absoluto entonces esto se convierte en el logaritmo del valor absoluto de u evaluado del logaritmo de a a logaritmo de b en otras palabras esto de aquí sería el logaritmo del valor absoluto del logaritmo de b menos el logaritmo del valor absoluto del logaritmo de a ¿sí? y bueno si no les gusta dejarlo como una resta observen que esto también usando la propiedad desde usando una de las propiedades del logaritmo se convierte en el logaritmo del valor absoluto del logaritmo de b entre logaritmo de a ok bien bueno este es otro ejemplo de hecho es parecido al anterior y ya para concluir esta primera forma del método de sustitución que es la forma definida nos falta todavía hablar de la forma indefinida quiero hacer como un instructivo general ¿sí? entonces lo voy a poner aquí como un instructivo del método de sustitución entonces supongamos que queremos integrar la expresión integral de ab de f de g de x por g prima de x de x entonces el paso 1 bueno hay un paso 0 que es ubicar aquí ya lo expresé de esta forma ¿no? pero el paso 0 si tenemos por aquí pues no sé cosas tenemos que ubicar quien es f quien es g y quien es g prima una vez que hacemos eso el paso 1 nos dice pues sustituye g de x igual a u y g prima de x de x igual a u cuando hacemos esta sustitución pues lo que vamos a tener aquí adentro va a ser f de u de u pero no es suficiente también necesitamos el paso 2 que es cambiar los límites de integración y ya que hicimos paso 1 y paso 2 llegamos al paso 3 que es integrar la expresión que obtuvimos en el paso 1 y en el paso 2 ¿qué expresión fue esa? pues fue la integral de g de a a g de b de la función f de u de u ok entonces básicamente esos son los pasos que necesitamos para aplicar el método de sustitución en integrales definidas vamos a finalizar esta primera ronda con un último ejemplo que nos va a servir de inspiración para las integrales no definidas las integrales indefinidas entonces supongamos que queremos integrar la función x a la logaritmo de x por logaritmo de x entre x y supongamos que los límites de integración son de 1 a e ok entonces primero hay que acordarnos quién es esta expresión recuerden que cuando tienen a a la b esto no es otra cosa más que e a la b logaritmo de a si sustituimos eso aquí tendríamos e a la logaritmo de x por logaritmo de x que multiplica a logaritmo de x entre x de x vamos a cortar un poquito esta expresión nos quedaría la integral de 1 a e y en vez de escribir e a la logaritmo por logaritmo simplemente escribimos e a la logaritmo de x al cuadrado aquí dejamos el otro logaritmo y el denominador se queda igual ok visto de esta manera quizás ya se nos ocurra quién puede ser la función f y quién podría ser la función g miren fíjense aquí aparece un logaritmo de x al cuadrado ¿quién sería la derivada de esta función? la derivada sería dos veces logaritmo de x por la derivada de logaritmo que es 1 entre x observen que aquí aparece esta parte de la derivada entonces sólo nos faltaría el 2 el cual pues es fácil de meter entonces vamos a hacerlo con cuidado vamos a pasarnos del otro lado para tener espacio entonces queremos integrar esto de aquí ahora entonces lo que vamos a hacer es g de x igual a logaritmo base natural de x al cuadrado g prima de x sería dos veces logaritmo de x entre x y por último ¿quién sería la función f? si aquí tenemos e a la g pues naturalmente la función f va a ser la función exponencial entonces f de x va a ser e le voy a poner f de u va a ser igual a e a la u ok ahora si tenemos que g prima de x es igual a dos veces logaritmo de x entre x pues yo puedo pasar este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y ya sé que esta expresión logaritmo de x entre x que es la que tenemos aquí va a ser igual a g prima entre 2 ¿sí? entonces déjenme ponerlo nada más como una observación g prima de x entre 2 es igual a logaritmo de x entre x una vez hecha esa observación pues entonces aquí tenemos el g prima de x entre 2 y por acá vamos a tener el f evaluado en g de x ok entonces sustituimos y nos quedaría entonces bueno ya identificamos quien es g quien es f quien es g prima entonces paso 1 sustituimos entonces al sustituir nos quedaría la integral paso 1 es de 1 a la e de f de g de x por g prima de x entre 2 ¿sí? si se fijan este de aquí es el f de g de x y el g prima de x entre 2 es esta parte de aquí y me faltó el de x ahora este 1 medio que está aquí no importa yo lo puedo sacar y todo lo que tenía ahí se convierte en la integral de 1 a e 1 medio de la integral de 1 a e de f de g de x por g prima de x de x y ya que tengo esta expresión entonces pues hago mis sustituciones entonces esto se convertiría en primero ponemos lo que está dentro de la integral aquí tendríamos que poner f de u en vez de g prima de x ponemos de u y cambiamos los límites en vez de 1 vamos a poner g de 1 pero g es logaritmo de x al cuadrado entonces sería logaritmo de 1 al cuadrado y el límite superior sería g es decir logaritmo al cuadrado de b de e perdón logaritmo de e al cuadrado muy bien ¿quién era f? pues esto es igual a e a la u de u y miren que los límites se pueden simplificar logaritmo de 1 es 0 0 al cuadrado pues es 0 luego logaritmo de e es 1 y 1 al cuadrado es 1 pues esta integral en realidad es la integral de 0 a 1 de la función e a la u de u y como la función exponencial cuando la integramos se queda igual esto nos quedaría e a la u evaluado de 0 a 1 perdón aquí me faltó un medio un medio y me quedaría un medio de e a la u evaluado de 0 a 1 y al momento de evaluar de 0 a 1 me queda un medio que multiplica a e a la 1 es decir e menos e a la 0 que es igual a 1 entonces todo esto es igual a un medio de e menos 1 y ya con esto concluimos que la integral que nosotros queríamos calcular en un inicio esta de aquí es igual a un medio de e a la menos 1 ok entonces para integrales definidas funciona muy bien pero que pasa con las integrales indefinidas observen que de aquí a acá pues yo lo que hice fue cambiar rápidamente los límites pero que hubiera pasado si no los cambio si no los cambio yo me hubiera quedado aquí con voy a voy a copiar esto del otro lado para tener espacio si no lo hubiera cambiado en ese instante yo hubiera llegado a esto de aquí sería bueno un medio me voy a olvidar del medio no me importa mucho bueno lo dejo para que no no haya problema sería un medio de logaritmo de 1 al cuadrado logaritmo de e al cuadrado de e de u de u y al momento de resolver esto de aquí me quedaría un medio que multiplica a e a la u de logaritmo de 1 al cuadrado entre logaritmo de e al cuadrado y si se fijan esto es igual a un medio de e a la logaritmo de x al cuadrado evaluado de 1 a e ¿por qué lo puse de esta manera? porque cuando lo pongo de esta manera aquí me aparece una función en términos de x ¿será que esta función sea una antiderivada de la función que yo quería integrar en un inicio? pues vamos a verlo a ver sea f mayúscula de x igual a un medio de e a la logaritmo de x al cuadrado ¿quién sería f prima de x? f prima de x pues es un medio de la derivada de lo de aquí entonces primero la derivada de la exponencial es la exponencial pero en este caso está evaluada en logaritmo de x al cuadrado ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo de aquí y la derivada de lo de ahí es dos veces logaritmo de x por la derivada de logaritmo que es uno entre x al hacer eso este dos cancela el dos de aquí y nos queda e a la logaritmo de x al cuadrado que es logaritmo de x por logaritmo de x que multiplica logaritmo de x todo entre x y ya quedamos que esta expresión es igual a x a la logaritmo de x que multiplica al logaritmo de x entre x y si se fijan esta expresión es exactamente la que nosotros queríamos integrar en un inicio que deducimos pues lo que deducimos es que si no tuviéramos límites también el método de sustitución nos va a permitir calcular integrales indefinidas de que manera pues vamos a escribirlo de este lado como un instructivo si entonces instructivo para calcular integrales indefinidas por el método de sustitución bien entonces supongamos que queremos integrar una expresión de la forma integral de f de g de x por g prima de x de x donde f tiene que ser continua g de clase de ese 1 entonces el paso 1 es sustituir u por g de x o más bien g de x lo hacemos igual a u y hacemos de u igual a g prima de x de x al momento de hacer esa sustitución lo que vamos a obtener es una expresión de la forma f de u de u si el paso 2 pues es calcular la integral indefinida que obtuvimos en el paso 1 es decir es decir calculamos la integral de f de u de u para obtener una expresión de la forma f mayúscula de u más constante si esta de aquí pues sería la antiderivada el paso 3 ya que calculamos esta integral pues va a ser simplemente sustituir nuevamente u por g de x entonces sustituimos u por g de x en la expresión del paso 2 la expresión encontrada en el paso 2 es decir vamos a llegar a f de g de x más constante en gráficamente partimos de una integral de la forma f de g de x por g prima de x de x la convertimos en una integral de la forma f de u de u este sería como el paso 1 en el paso 2 calculamos esta integral para obtener una antiderivada f mayúscula y luego sustituimos u por g de x aquí tendríamos el paso 2 y este de aquí sería el paso 3 entonces para terminar este video vamos a hacer un ejemplo sencillo y ya con eso acabamos entonces el ejemplo va a ser calcular la integral de la tangente al cubo por la secante al cuadrado de x entonces primero tenemos que encontrar quien sería f y quien sería g como aquí aparece una secante cuadrada pues nos podemos acordar secante cuadrada es derivada de que función ah pues secante cuadrada es la derivada de la tangente entonces ya de aquí nos sale de a gratis que g de x puede ser igual a tangente de x y secante más bien g prima de x sería igual a la secante cuadrada de x quien sería la función f pues la función f de u sería igual a u cúbica porque aquí tengo tangente de x es decir g de x al cubo visto de esta manera pues ya tenemos la integral de la forma f de g de x por g prima de x de x sustituimos hacemos u igual a g de x es decir u igual a tangente de x de u va a ser igual a g prima de x que es igual g prima de x de x que es igual a la secante al cuadrado de x y por lo tanto esta expresión que tenemos acá se convierte en la integral de f de u que es decir u al cubo de u calculamos y esto es igual a u a la cuarta entre 4 más constante y por último sustituimos quien era u u era igual a tangente de x entonces esto quedaría como tangente de x a la cuarta entre 4 más constante y de esta manera ya obtuvimos una integral indefinida de esta manera ya pudimos calcular quien es la integral esta integral indefinida si quieren verificarlo entonces para verificar simplemente derivamos como derivamos pues quien sería la derivada respecto de x de esta función la constante la pueden poner o no poner porque su derivada es 0 entonces en realidad no importa pues la derivada de esta función esta de aquí sería 4 veces más bien un cuarto de 4 veces la tangente de x al cubo por la derivada de la tangente que es secante cuadrada más la derivada de la constante que es un 0 entonces no lo pongo estos 4 se cancelan y me queda simplemente tangente de x al cubo por secante cuadrada de x que es justo la expresión que yo quería integrar eso quiere decir que en efecto esta función si es una antiderivada de esto de aquí y por lo tanto pues hemos integrado correctamente muy bien con este ejemplo termino este primer video del método de sustitución y en los siguientes videos voy a hacer más ejemplos de cómo aplicar esta forma del método de sustitución cuando tenemos una expresión de este estilo que la queremos convertir en una expresión de este estilo y más adelante vamos a ver la otra forma el camino el camino de regreso que sería como pasar de aquí para acá ok nos vamos a concentrar en integrales indefinidas ya que si tenemos integrales indefinidas en realidad tenemos también las integrales definidas ok pues eso es todo por hoy cuídense y hasta la próxima y hasta la próxima